Hola, mi nombre es Rosario Garza y soy del Houston Food Bank. Hoy día les traigo operativos para nuestra familia. Algo simple, algo rápido para cocinar. Algunas de ellas no es necesario cocinar. Aquí les traigo apio con el chile con salsa. Ahora esto se puede reemplazar igual con la crema de cacahuate igual. Aquí tenemos el apio con crema de cacahuate. Aquí tenemos fruta. Ahora le podemos agregar polvito de chile igual. Aquí tenemos espárragos, tenemos el coliflor, tenemos hummus, la crema de garbanzo con el apio igual. Y aquí tenemos una variedad de vegetales. Miren que rico en color. Tenemos el brócoli, tenemos el coliflor, tenemos la papa dulce, tenemos una variedad de vegetales. Estos sí se cocinaron con un poquito de aceite, con sal y pimienta. Estas son unas ideas buenas para operativos para nuestros hijos, para mantenerlos saludables durante el día. Gracias.